¿Ya se dieron cuenta lo caras que están las medicinas? En los últimos años, pero sobre todo en este 2018, el costo de algunos medicamentos que sirven para tratar enfermedades como la esclerosis se ha disparado. Un medicamento que costaba 1.200 pesos en enero, hoy en noviembre, está en casi 3.000 pesos. Los precios de los nuevos medicamentos se han disparado en los últimos años y en muchos casos, esta subida espectacular no está ligada a unos mayores beneficios para el paciente. Muchos nuevos medicamentos tienen precios muy altos que no siempre están relacionados con grandes beneficios para la salud. Existe un gran auge de las medicinas especializadas, en cuyo precio de salida al mercado es muy alto. Se trata por lo general de medicinas orales contra el cáncer y otras que regulan el sistema inmune. El tema es muy fuerte e importante, pues el tratamiento para combatir y controlar la esclerosis múltiple, por ejemplo, se ha incrementado en 10 veces su costo solamente en 10 años. Varios pacientes, y sobre todo los de mayor edad, si no están en un programa social como pensiones del Estado o Seguro Popular, ven muy complicado el acceso a esos medicamentos. Y ya ni se diga del desabasto en el Seguro Social.